Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a seguir aquí con la historia de Jun recordemos que la última vez pues ya aprendimos a montar en los gusanos y no hablo de esos gusanos sino de los gusanos de la historia así que usándolos pues nos podemos transportar sin necesidad del horne así que ahora lo que vamos a hacer es preguntarle a nuestra madre si ha descubierto algo dentro del palacio que nos puede ayudar a enfrentar a los Harkonnen entonces vamos a ver si de pronto descubre algo si es posible uy, una noticia los Harkonnen están atacando Kartan Klam atención, Moadib, la tropa de exploradores debe unirse a la batalla no entendí quiénes son la tropa de exploradores ver mapa de Jun, ¿cuál es? bueno, Kartan Klam no entiendo aquí están unos trabajando ¿y estos qué? ¿a cuáles se referirán? que están atacando es un Tuek es un Clam es un Tarp no sé a dónde se refiere a ver este man que ¿nos vende algo diferente o qué? hombre, ¿cuánto tiempo? ¿cómo que cuánto tiempo sin verme si nunca nos hemos visto? sí, un Harkonnen que me lo dé lo voy a comprar ok, ok, listo necesito ese Harkonnen porque ahora no sé dónde carajo nos están atacando dijo el man que nos estaban atacando pero no sé dónde es no sé en qué parte era a ver Habnia Tarp Tarp Timín Tuek Tarp era algo como Clam pero no sé cuál ah, Habnia Clam huepuchis ah, sí ya me di cuenta que hay unas tropas allá ¿qué hacemos ahora? están tomando a todas nuestras fuerzas como prisioneros ¿no? ajá dice que no los puedo tomar no, no puede ser de verdad que qué mala soy entonces vamos a ir al Ornitoptero y vamos a por acá hay unas unas fuerzas especiales que yo he mandado hacia esta zona ¿no? pero no sé qué hacer no sé qué hacer realmente ¿cómo ir a la batalla? está un poco difícil esta parte de las batallas realmente ¿ya llegaría la tropa que yo mandé? ah, sí, ya llegó ajá cambiar material le voy a asignar a ellos todo este material a ver qué a ver qué pasa pistolas láser ¿no sabe que eso eran pistolas láser? pues, súper necesito que usted vaya a donde nos están atacando y de paso ah, hueva ¿qué hice? le di mi Orni ¿cierto? llamar a un gusano y vamos a decirle a la otra tropa que también vaya y pelee a la que está por acá a ver si de pronto con dos tropas es más fácil a ver si así sí luchan vayan a pelear aquí ¿cierto? es aquí y esto sí no entiendo por qué estos dos están aquí en el mismo lugar mover tropa listo ahora salida de mapas voy a tomar un gusano y me voy para la house necesito saber qué más está pasando porque no no sé no sé estoy preocupado es por 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 cómo puede avanzar el juego o sea cómo puedo atacar cómo puedo ¿qué pasó? un mensaje ha llegado al palacio ok voy para allá a ver cuál es el mensaje de Tufir deberías leer el mensaje antes que nada ok a ver ver los mensajes otro pedido del emperador pendejo este quiere un cargamento de 11.130 listo pues se le da vamos ¿dónde está Duncan? sí venga a ver ajá sí ya lo pidió aceptar ajá ven conmigo listo a ver enviamos esa vaina a ver si algo algo pasa algo cambia necesito saber cómo podemos vencer a esa gente porque me preocupa a ver cómo reacciona el emperador a ver vernos mensajes cambiar algo ajá será dentro de seis días listo ok parece que el emperador tatatá sí esto ya me lo dijo usted montar gusanos es increíble y sí ya me dijo que en el palacio está el secreto pero pero qué o sea bueno por fin encontramos con nuestra madre una bendita puerta secreta después de tanto tiempo a ver te invitaron a ver sí ya eso ya a ver cuál es el cuarto secreto quiero saber esto es nuevo a ver qué nos dice ella cielos no puedo creerlo paulo en mi invernadero aquí en jun mira el agua agua en jun te lo imaginas y ahora qué debo decirle algo a Stilgar a ver me parece un despilfarro de agua ok pues hablemos con quiero quedarme aquí ok quédate aquí listo entonces hablo con Tufir qué te había dicho yo le has enseñado este invernadero a Chani y a Stilgar tengo que mostrarle entonces a Chani dónde está Chani dónde fue que la dejé aquí en el salón de la mitad un montón de salas distintas sí pero venga y mire esto venga conmigo carajo a ver si me dan una pista necesito que me ayuden esta gente porque si no a ver qué dice sí 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 pero no no es con usted con quien quiera hablar con Chani oh esto es estupendo paulo ni siquiera mi padre puede hacerlo te he hablado de mi padre soy hija de Liet Kainz el planetólogo me gustaría que le conocieras uy por fin algo nuevo algo diferente ahora entiendo eso es lo que Stilgar estaba pensando cuando nos presentó que estaba pensando de todos modos vamos te mostraré el camino primero tenemos que ir a Otzitab y venga a ver qué dice Stilgar aparte de lo del despilfarro de agua bueno entonces vamos a Otzit ese que nos dijeron por fin algo diferente vamos Otzitab donde es Otzitab por acá era yo había visto Otzitab 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 allá vamos a ver por fin algo diferente llegamos a ver Chani dime algo algo diferente algo que cambie el futuro de esto jefe Fremen hace días que no sabíamos nada de ti mi tropa está acampada ok ok sí pero qué pero este no es ¿dónde está su padre Chani? este es el lugar donde nos conocimos paul ¿te acuerdas? sí ahora vamos a ir hacia el oeste el siecho donde vive mi padre está detrás de esa línea de rocas hacia el oeste oeste línea de rocas o sea esta línea se referirá bueno vamos a ver vamos a ver qué vemos empecemos a viajar con ese gusano que encontramos en el camino aunque lo que no sé si es viajar con gusano es igual que con ornitopter es decir ellos detectan cuando haya un pueblo cercano yo creo que sí ¿cierto? esperemos que así sea por fin lo logramos un momento no estoy seguro creo que acabamos de ver un siech adelante pues vamos para ese lugar inmediatamente claro que sí por fin a ver por favor que esté aquí el papá de es este esta es mi querida hija Chani ¿qué pasó? sí padre y te he traído a alguien ya ya paulo traidis el famoso moadib stilgar no me lo dijo pero él quería que le conocieras ¿no sería una buena idea hablarle de tus experimentos? ¿lo será? ¿y qué? pero él es un gran líder ¿sabes padre? ya conoce 29 siech y 18 jefes de tropa tenéis razón los dos voy a decirle toda la verdad ¿what? ¿cuál verdad? entonces visto este planeta un desierto enorme la gente del espacio exterior lo considera una simple explotación de especie pero la gente de aquí ama el mundo donde han nacido y les gustaría que fuera más habitable estoy realizando algunos experimentos con la vegetación wow eso sí no recuerdo que lo hayan mostrado en la película por lo menos en la que yo vi que es la de 1980 y algo sí recuerdo lo de que debajo de las cuevas donde ellos vivían tenían como agua que estaban acumulando pero no plantas plantas capaces de vivir en las arenas vine a crear un nuevo tipo de bulbo tengo algunos aquí ven conmigo a la otra sala ok bueno pues vamos a la otra sala wow este manda también tiene un invernadero a ver ¿qué nos dice? ¿ves? estos bulbos ya están casi todavía necesitan un poco más de atención me hace falta algunas tropas fremen para trabajar en ellos en pocas palabras aquí es donde sale esa tal especialización en ecología es para que empiece uno a reverdecer el planeta es lo que pienso ¿no? conozco algunos si es cerca de aquí anda habla con los fremen y convencelos para que trabajen conmigo ok oh sí agua pasa a la sala de la izquierda ya lo verás ¿agua? a la izquierda? wow Stilgar líder fremen hay muchos escondites como este paul es el viejo sueño de los fremen vegetación de arrakis ajá bueno es lo mismo que ya nos había dicho sobre el agua no 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 voy a tomar agua ajá dejar de hablar vamos a ver qué nos dice Chani sobre agua ajá es muy peligrosa todavía me dice entonces salgamos de acá ¿qué más nos tiene que decir? ajá sí lo de los fremen ta 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 ok pues vamos a buscar esas topas fremen a pedirles su ayuda y decirles pues que nos nos colaboren ¿no? ah miren aquí están los sieges que habían dicho entonces uno de estos es este y son varios a ver entremos a este en este parece que ah sí hay un fremen también así que aquí está este moadip de que tanto hemos oído hablar tiene un peinado tipo Elvis ¿no? bueno creo que a este sí le puedo decir que se una a mí únete a mí ajá sí dar orden a esa tropa y las vamos a convertir en en ecología ajá y donde los muevo para conseguir los tales bulbos asumo que a donde el tipo esté ¿no? ahí es donde pueden ir por los tales bulbos porque no sé qué más agua ahora ya me sale la opción de cuánta agua hay en algunos lugares eso es interesante antes no me salía cuánta agua había eso es necesario para saber wow esto está bueno ver mapa de June a ver a ver esta es la otra hay dos más esta bueno a ver vamos a movernos a ver a dónde más vamos esta en verdad ya la conocemos vamos a esta entonces a esta otra a ver vamos a ver qué hay acá en esta base a ver otro fremen vamos a ver si este nos ayuda ajá sí aquí estoy únete a mí ajá dar orden a esa tropa y vamos a volverlos también en ecología y mover tropa hacia donde el papá de esta china listo de nuevo salida de mapa aquí también hay agua de la vida ver mapa de June no vamos a irnos en un gusaní y vamos allá a ver qué encontramos necesitaba saber si por acá habían hornis o algo que yo pudiera recoger no es cierto que no hay y acá había uno estaba de defensa bueno ya después a ver salida de mapas vamos a ver este último si vamos a ver vamos a ver con este fremen qué nos dice debimos llegar del otro si un s yo siempre digo un s a mí ajá sí entonces darnos dar órdenes a la tropa vamos a decirles que se especializa en ecología y vamos a moverlas también hacia 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 y esto qué esto es lo mismo lugares que llevamos descubierto antes vamos a verlos hacia allá y ahora qué el viejo sueño fremen vegetación en June tenemos agua has visto la gran embalse que hay aquí y Kain tiene los bulbos la vegetación puede ser un arma contra los harcones donde crecen plantas no hay especia wow no sabía eso entonces podemos sembrar donde ya se acabó interesante y Chani qué nos dice esto si es despoblado despoblado siempre me entristecen oye hay una apuesta de sol fantástica no qué me está queriendo decir llamar a un gusano y de nuevo devolvámonos bueno no sé si intentar de nuevo hablar con el tipo de acá que no quiso hablar con nosotros a ver como que ahora si ya le puedo decir que es un ami ah no bueno entonces váyase vaya que le ven duro por allá bueno entonces vamos a ir a donde nuestro amigo de aquí a ver qué nos dice ya con las tropas que le enviamos a ver a ver qué dice los frenes me están ayudando a preparar estos bulbos el sueño se convierte en realidad y qué le digo Stilgar el viejo sueño dejar de hablar qué dice Chani me alegro de ver a mi padre pero pero y ahora qué hacemos a ver qué dicen ellos mi tropa está acampando hemos estado haciendo cultivo bulbos por unas horas pero no me gustaría que fueran a sembrar en donde como que ya no hay especia me gustaría más pues pienso yo ¿no? aunque no sé si tenga que ser solo en zonas con agua vamos a decirle que aquí a ver qué pasa ajá bueno pues no sé no sé qué más qué más deba hacer ahora si debo ir a mi casa o qué a ver vamos a ver qué pasa si voy hasta mi casa uy algo pasó efectivamente algo pasó algo pasó no que están atacando pero qué más ganamos la batalla aquí en carta clan viva oh qué felicidad a ver quiero ver eso quiero ver eso somos catadores de especia ok mover tropa vamos a moverlas hacia hacia allá hacia donde no hemos descubierto absolutamente nada nada y a estos estos barcones nos cogieron selección ocupación de tropa pero qué qué hago ahora los especializó en especia como siempre ajá hecho mover tropa a dónde 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 no pues aquí mismo porque acá es donde hay a ver selección ocupación de tropa defensa cambiar cambiar material hecho ajá a ver mi pregunta es dónde es que dicen que nos están atacando más tropas habían dicho que sin 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 casa dónde es esto no pero nos dijeron algo de yo no sé qué dónde carajos es eso no es aquí no es aquí madre a ver entonces vamos a hacerlos mover y que ataquen aquí pero no tengo más tropas militares de todas formas ¿no? eso sí es preocupante bueno perdencia de especia encontrar catadores ahí van contratar tropas fremen tropa siguiente ajá a esta tropa yo le he dicho que se largare aquí hemos convertido esta horrible fortaleza en una coger si si por eso y ahora necesito que vayan a llegar y ataquen ah no baila entonces no más órdenes no entonces que esto se devuelva ¿no? que se devuelvan que se devuelvan que se devuelvan no vayan a atacar a ver quiero ver primero vamos a entrar acá a ver qué ha pasado con con los demás con lo que descubrimos paul si no atacan la fortaleza de los caracones ellos lanzarán más ataques como este eso me complica las cosas la verdad ¿qué ha hecho nuestra madre? te invitaron a beber el agua de la vida hiciste bien no probarla voy a hacer averiguaciones ¿qué más? Duncan dígame algo sí sí ajá una especie de factura sí es esa sí 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 eso le va al man qué más qué más nada nada no hay nada nuevo pues amigos y amigas yo creo que vamos a dejar hasta aquí el capítulo que la cosa se está poniendo difícil en el juego y me preocupa un poco pero bueno nos vemos en el próximo capítulo espero les esté gustando bye bye chau